Y le dice, miren, la verdad, yo creo que todos tenemos dos y ustedes lo están queriendo hacerse encontrarse, pero en esa que tenemos dos, usted tiene que organizar a los dos muchachos que se hagan amigos y no necesiten ningún medicamento. Pero las dos versiones las va a tener toda la vida. Claro, y que pueda armonizarlas, que pueda llevarlas a dos bien. El problema es cuando el que está haciendo te fila detesta la que está en la calle y la que está en la calle detesta esa que está rezando. Entonces cuando vos hablaste del F.J.B. y todo, como que vos tenés que aceptarte lo que estoy diciendo. Tenés que aceptarte y decir, soy yo, somos yo. ¿Está buena esa? Somos yo. Es como el material que tiene un libro, que siempre te hablan así. Somos yo. No, 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 no vamos a entrar en detalle, porque tienes razón, son tres. Porque hay Nefesha Maskelet, siempre hablamos Nefesha Lovit y Nefesha Benit. Pero verdad es que son tres, ¿verdad? Hay Nefesha Maskelet. ¿Qué es la que razona y une y dice que me conviene ir por el bien o por el mal? Bueno, por eso yo digo que... La pensé bien, entonces. No, no hay ni testigo. Somos tres. No, pero la pensé bien, entonces. Ahora, ¿qué pasa? Miren lo que dice acá. Seríamos nosotros, ¿no? Que en una tercera. Somos. La dos a la cuarta. Dice así. Dice la Neyamá, que está dentro del Yudí es parte de Hashem, en su mejor versión de uno, ¿no? Como dijimos. Y lo único que le late es Amor a Kao Yorju. Poema, poema es latino. Dice cuando la Neyamá está arriba, está en su salsa. La Neyamá está al lado de Hashem, se siente espléndida. Dice, guau, esto es lo más. Entonces ahí se quiere. Ahí está lo que les dije. Está. Tú la Neyamá, tú parta ahí arriba. Y ahí te querés, está más. Te gusta verte al espejo todo el día. Ahí está el amor propio. Ahí, claro, ahí está el amor propio. ¿Por qué sucede? Cuando viene para acá abajo, ahí es donde empezás a rechazarte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces tefilá, ahora vamos a ver que tiene la tefilá especial, el objetivo es que te encuentres con tu mejor versión. Y si te encuentras con tu mejor versión, ahí hay ánimo, hay ganas, hay iniciativa, hay ilusión, proyección. De ahí sale todo lo bueno. ¿Por qué? Porque no sé si vieron, pasaron por alguna casa, estuvieron enojeando a la casa de los padres de ustedes, el álbum de casamiento. ¿Es algo triste o algo alegre ver un álbum de casamiento? Algo alegre. Alegre, espectacular. Pero la chica de bici quiere matar. Dice, mira, me entró a su vestido. Me entraba allá adentro. Mirá, estábamos todos jóvenes. Pero en verdad, escuchen bien, ¿de dónde sale todo el concepto de fotos? Guardar una memoria, documentar los momentos lindos de la vida, todos muy lindos. ¿Qué es? En verdad son motivadores. Porque como es un momento lindo, yo qué sé, y decís, wow, qué lindo ese momento. Y te da ánimo y es un motivador. Una foto es un motivador. Una motivación. Entonces, ¿qué pasa? Viene la Neshamaa y hace Tefira. El momento en que hace Tefira, preste la atención, que tenemos Mahshabat y Urimase. ¿Por qué? Porque dijimos que Tefira no era pronunciar textos, era entender, estudiar y todo. Uno es Mahshabat, pensar que estás hablando con la Yem, lo que le está diciendo. Dibur, estás hablando, estás pronunciando, porque si no pronuncias, no vale. ¿Sabes, no? Tiene que ser pronunciado. Y en vez está Mahase, ¿qué acción? Muy bien. El movimiento de los labios se llama Akimatsfataim Abemase. Yo les voy a contar algo de Kabbalah. Muy bien, muy bien. Les voy a comentar por qué mover los labios, aparte de hablar, se considera acción. En la Tefira hay muchas acciones. Tachas de Navidad, revolvías todo, yo qué sé. Hay un montón de movimientos, pero voy a explicar por qué Akimatsfataim Abemase. Eh... No voy a decirle el tema, pero en Zod, en la parte de Kabbalah, ustedes saben que hay personas que no nada más miran acá la mano, te ven la cara y hablan de vos. Y te pueden decir cosas de tu vida solo mirándote la cara. Por eso, los que saben mucho de... No. Los que saben mucho de cómo leer los rasgos faciales para conocer la personalidad, fíjense que se tapan todos. Los Kabbalah estaban todos tapados. Porque revela tanto, revela tanto como que se quieren ocultar, porque para ellos es tipo, te estoy contando mi diario íntimo. ¿Dónde viste qué? Aparte de otros motivos que tienen que ver con un señor especial, pero es como que... Pero es como que... Con eso puede cambiar, porque uno puede ir cambiando. Es verdad. Está bien, pero... Como su destino. Claro. 100%. Su destino, su forma de ser. Es verdad. Totalmente, como la madre y todo. Se puede ver una cosa y la realidad. Dije a hablar. Pero lo que quiero decir en concreto es que en la cara está marcado, por ejemplo, para tener una idea, de la frente para arriba es un mapa del mundo mental de la persona. De los ojos hasta la boca es el mapa emocional del mundo de la persona. Y de la boca hasta la pera es la acción de la persona. Y hay un montón porque Mahshabat, Dibur, Dibur está conectado con el reggae, no con la boca. Y la boca está conectada con la acción. Es decir, si hablamos de la boca, en verdad habla mucho más de la acción concreta que de la palabra en sí. Entonces, la boca además, porque corresponde al mundo de la acción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos los mundos. ¿Y el mundo de Atzirut dónde está? ¿Por qué es? Bria, la Mahshabat, y el Tira, y hacia. ¿Dónde está el mundo de Atzirut? ¿Qué te fijas? ¿Vos 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 te fijas? El pelo, toda la parte de arriba, el cráneo de la cabeza, y después el kisuyo, la kipao, la peluca, todo eso, ya son los niveles más altos. ¿Estoy bien? ¿Por qué quita el pelo? Muy bien, ahora vamos, Julio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Porque el mundo, ahí voy, ahí voy, ahí voy, si quieren se lo digo. en verdad, el mundo oculto, es el mundo de Atzirut, por eso, que se cubre, todavía, respondo a un lugar muy elevado, voy a preguntar a las chicas solteras, en verdad, no pregunten mucho, pero hay costumbre, chicas solteras, de para momentos de mitzvah y todo, cubrirse el pelo, no sé si saben, para Belajot, no, no, no es para ustedes, no es la costumbre nuestra, pero escuchen que existe un concepto, de que, hay culturas separadí, no todas, algunas, que para las Belajot y todo, se cubren. Sí, en el gym, si alguna vez, pero soltera, ¿quién? No, pero no se cubren, soltera, está hablando, no, 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 yo igual entre paréntesis, le voy a comentar algo, me lo dije varias veces, que, justo ayer tuve la presentación de otro tema, y lo aclaré, el tema del señor de la mujer, no es por, el malintencionado, lo saben eso, no es por el malintencionado, de que, va a desubijar, si te va a mirar, nada que ver con eso, eso lo que dice es la mujer, sí, pasa con Dios, sí, no es el motivo, ese no es el motivo, pero pasa igual es con Dios también, pero no, yo creo que va al pierdo también, no, 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 estoy diciendo otra cosa, estoy diciendo, normal, ella ni se pasa, de que si, la chica sale más desubicada, entonces, hay más malintencionados, que pueden, pero ese no es el motivo, nada que ver, el punto de vista, profundo de la Torah, el cuerpo de la mujer, es sagrado, que trae vida, entonces, está en un nivel, de santidad mayor, al cuerpo del hombre, por eso el cuerpo de la mujer, tiene un montón más de cuidados, no tiene nada que ver, con el tema, de los malintencionados, y todo, por ende, algo más, voy a decir, si, una chica, está en una isla sola, igual tiene que ver, el señor, porque, porque es un tema, que tiene que ver con su cuerpo, no con que haya alguien, que la mire, no lo mire, hay algunas cosas, el señor, que se cuidan más o menos, si está en una pileta de hombres, de mujeres, pero en verdad, el cuerpo de la mujer, del punto de vista místico, no es por un tema, de que haya un malintencio, por la tumba, y por la rueda, es por la que duya, el cuerpo de ella, perdón, una mesusa, no la dejas predicada, la ponés en un lugar especial, un sefer toral, lo guardás en dos, y si es todo un tema, que tiene que ver con que duya, no con tumba, porque si no, no es justo, porque, hay tipos con, intenciones, fuera de lugar, que, dirían ser algo. Por salud, sí. Una cosa por salud, y otra cosa es exposición. Por salud, hay que estar, 15 minutos bajo el sol, todos los días. Y eso no tiene nada que ver, con si estás, en mayo, o si estás vestido. Obvio, no vas a estar toda tapada, con sobre todo, pero con una remerita cómoda, suficiente. La cara, los brazos, es suficiente, hace falta todo el cuerpo, estarle puesto. Al revés, le dicen que no estés directo, es puesta al sol. Bueno, yo sé, gente que va todos los días, a la plaza, 15 minutos, se sienta, no, gente seria, en serio, al mediodía, no, la otra vez pasé, crucé plaza Córdoba, y un muchacho, le quedó, se había sentado. No, cerraba. No, no, me dice, vengo todos los días, a esta hora. Se ríen, lo está borriendo de nuestra ignorancia, porque, ¿también? Una pregunta, perdón. ¿Alguien dijo frente, ojos, nariz y boca? Uh, le gustó todo eso. Obvio. Frente tiene que ver con el mundo del pensamiento, ojos y nariz, el mundo emocional, la boca, y la relación. Mahshabat, y una y más. Oh, Mahshabat, Regechi. Ahora, ¿qué pasa? Prestemos atención, dice así, la tfilá, abarca todas estas, la palabra, la emoción, la acción, como venimos diciendo, ¿no? Y en ese momento, vos estás, neutralizando, todo el aparatito, que hay alrededor de tu neyamá, y lo estás poniendo en función, de la espiritualidad. Entonces, escucha este mayal, de, algo que contó, el Friedrich Herrera, Friedrich Herrera, es el suegro del Rebe, ¿no? Rebe Herrera, es el Hitzhack. Y si había un yudí, en la ciudad de Lubavich, se llamaba, Shalom Ahofer, Shalom el que, hacía los pozos, llamaba pozos. Este yudí, era un hombre mayor, muy anciano, y, tuvo la verajá, del Alta Rebe, del Bala Antaña, que tenga, Arihutia Mim y Atzalajá, en su trabajo. ¿Y a qué se dedicaba el hombre? Hacía pozos, antes de hacer pozos, es como decir, el PSA, te digo, agua mineral, viste agua de marantial, en vez de dejarte el aparatito, el hombre iba y te hacía, en tu campo, un pozo profundo, y sacabas agua de, de, agua de pozos. Dice así, recuerdo, dice el Friedrich Rebe, que cuando Raúl, Shalom, Tachforben, así lo llamaban, empezó, Raúl Shalom, a hacer estos pozos, le decía, el Hasidro Rebehez, que el Shalom, vos recibís, sobre, vos, aceptás, hacer, en este campo, un trabajo profundo, entonces Raúl Shalom, le decía, ¿por qué no? No es un trabajo difícil, y miren lo que decía, te levantás en la mañana, vas al Bet Midrash, decís, con todos los muchachos, teguirín, saben que la costumbre era, leer el teguirín, entero, antes de Yajrit, no llaman el margen todos los días, pero, se dividían entre todos, un poquito cada uno, hace este Firá Batiquín, de Firá Batiquín, que si te haces el teguirín, antes de Batiquín, Batiquín, ¿a qué hora de seguir día? Cinco de la mañana, más o menos, y dice, te Firá Batiquín, come pachajrit, porque hay que comer harina, pero la mariana, ese es el error, que lo comemos cuando, ya quemamos toda la energía, hay que comerla antes, come pachajrit, y a las 7, 8, empiezas a trabajar, las 7, 8 de la mariana, y dice, un golpe, atrás de otro golpe, sin apuro, haces, 30, 40 centímetros, un metro por día, y, en unos meses, llegas al agua, y te toco perfecto, entonces le contestó, y le dijo, ahora entiendo, esta lección que me estás dando, no le estaba explicando, cuánto tiempo le tardaba, hacer un pozo, te quiso decir, si haces el trabajo, con tiempo, y dedicación, no estás desesperado, y dijo, vos tenés que lograr, sacar las aguas, del mar andial, que es tu neyamá, del pozo, que está ahí abajo, ahí, tenés que trabajar, pero si todos los días, vos empezaste, ¿no? ya escribí todos los días, vos también, Arvin, Arvin, todos los días, agarrás, y te pones a trabajar, y no vas como apresuré, y decís, a ver, voy a hacer, voy a pedir, y voy a profundizar, y cada día vas un poco más, no estás todos los días, en el mismo lugar, entonces vas a llegar, a descubrir, las aguas de tomar y al que es, la leyama, entonces acá lo que nos está diciendo es, el proceso de la tefilá es acumulativo, si haces tres días seguidos tefilá, llegaste a un lugar más profundo, te abandonaste, empezó a taparse todo, arrancamos de nuevo, dale, vamos, no pongas cara, todos los días te llegas a hacer tefilá, no hay, una vez en la, porque puso cara, la sigamos diciendo todos los días, y sí, todos los días, tenemos que, seguir trabajando, entonces, ¿qué pasa? miren esto, cuando decimos, más a lo profundo de tu alma, hicimos el gesto para abajo, como ahí, el pozo, en verdad, ¿dónde está, el origen de nuestra leyama? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En el corazón? ¿En la cabeza? ¿Dónde está? ¿El origen de nuestra leyama? ¿En el cuerpo? ¿En el cuerpo? A ver, la venías pegando, o garras el celular, hasta ahora es la única que le dije bien tres veces, yo siempre tiro abajo, le di la razón tres veces, ¿Dónde está leyama? ¿Acá? ¿Acá? ¿A dónde? ¿Acá? ¿En la cabeza? ¿En qué parte está? El origen de la leyama, la esencia de la leyama. ¿El corazón? No, la persona es el... Le voy a contar, le voy a contar, escuchen bien. La leyama, el origen de la leyama, la mayoría de la leyama está totalmente fuera del cuerpo. ¿En el agua? Pará, pará, Está, está en otra dimensión. No está en una dirección, arriba o afuera. Está en una dimensión, el cuerpo no, 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 espiritual. Pero está la mayoría fuera del cuerpo. Una parte pequeña, entra al cuerpo, y ahí se subdivide, pero esta es la lección que le voy a contar ahora. Se divide, entonces, ¿Con qué ve la persona? ¿Con el ojo? ¿O con la leyama? ¿Con qué ve la persona? ¿Con el ojo o con la leyama? Con el ojo. Un muerto le abro el ojo y mira. ¿Con qué ve la persona? Con la leyama a través del ojo. ¿Cuándo con la leyama a través del ojo? ¿Cómo? ¿No entendiste eso? ¿A un muerto le gritas? ¿Asusta? ¿Te molesta? ¿Oye o no oye? ¿No oye? Está muerto. Entonces, ¿Con qué escucha? ¿Con la leyama o con el oído? ¿Con la leyama? ¿Entonces cuando le gritas está muerto? No escucha más. Escuchen, le voy a contestar. Pero ahora le voy a hacer una contradicción. Sí y no, porque cuando dicen que vas a hacer medero no se le puede llamar flores. Ah, muy bien. Escuchen porque ahora de repente dice algo muy interesante. Escuchen, ahí viene la contradicción, hice la pregunta. ¿Vas a hacer cementerio? Los hombres no pueden decir sí para afuera. porque sufre. ¿Por qué? ¿Por qué? No pueden cumplir la misión. O, esperá, esperá, o, un montón de cosas que nos cuidamos en el cementerio por respeto al muerto. No ve, no siente, no oye, no escucha. ¿Qué me estás hablando de todo esto? Más. Escuchen lo que le voy a decir. Más todavía. A ver. Las personas que se fueron y volvieron. ¿Me llegaron libros de eso? Sí. Muy bien. Gente que se murió y se despertó. Gente que se murió y se despertó. Sí. Bueno, gente que va y vuelve, todos cuentan lo mismo. y que cuentan que veían su cuerpo y escuchaban lo que hablaban en la habitación con lujo de detalle. A ver, me lo explicas. Esperá. Si la Nellamá escucha a través del oído, ¿cómo ahí escucha? Si la Nellamá ve a través del ojo, ¿cómo en el cementerio ves si ya contestís y ya el ojo no le anda? Se rompió el anteojo, ¿no ve nada? ¿Entendió la pregunta o no entendieron? Que me contesta esta, se ganó el viaje. Que me contesta esta, ya está. Con la respuesta. Que me contesta esta, se ganó el pasaje. Para una cosa, una cosa que yo también me enseñaron. ¿Cómo es la pregunta? Cuando vos ves, mira, tienes que hacer, cuando vos ves, ahora, ¿quién ves? ¿Tu ojo o tu Nellamá? La Nellamá. La Nellamá. Claro. A través del ojo. ¿Por qué cuando te vas, el ojo no funciona? Y la Nellamá ve todo lo que pasa ahí, escucha todo y siente todo. ¿A través del ojo o no a través del ojo? A través del ojo. Y si me decís que no es a través del ojo, dale, cerrá los ojos y te muestro algo a ver si lo adivinas. Si la Nellamá... La Nellamá tiene sensores. A ver, pero a la Gólda quiere decir algo. La Nellamá tiene sensores. Ah, y entonces cerrá los ojos y que tus sensores digan cuántos dedos muestro. Dale, cerrá. ¿Entendiste la pregunta, Gólda? Si tiene sensores, dale, tapate los oídos y después va a cantar. Ve más allá de lo material. ¿Eh? Ve más allá de lo material. Y bueno, dale, cerrá los ojos a ver si ve más allá. Dale. Yo creo que ve más allá y más acá también. Dale. Cerrá los ojos y entonces ponemos un número. Para acá, ¿no es lo que puedo decir? Está bien así. La pregunta es... Escuchen bien. Muy bien. Cuando está el cuerpo vivo, la Nellamá, escuchen bien, queda fuera del cuerpo, en verdad. Pero vos sos consciente de la parte de Nellamá que entró adentro y la que entró adentro necesita el ojo, la mano, la oreja, la nariz. Cuando está viva, como vos estás consciente, cuando el cuerpo está vivo, estás consciente de la parte de la Nellamá que está viva. Pero en verdad hay otra parte de la Nellamá que siempre está. Nada más que cuando morís, activaste la otra. Y cuando activás la otra ya no necesitas ni ojo, ni nariz, ni oído, ni nada. ves todo en un mismo, en una misma dimensión, ¿se entiende? Entonces. Y ahí hablás de la otra dimensión de la Nellamá. Claro, ahí es donde la Nellamá que está fuera del cuerpo. Excelente la respuesta. Ahora escuchen bien. Según esto, se explica, dice el Rebe Maharaj, Puerto Rebe Javada, el hijo del Tema Xebre. Dice, cuando Amishar estaban en Matan Torah veían las voces y escuchaban los sonidos. De nuevo, veían las voces y oían las visiones. ¿Cómo? Uno no puede ver una voz. ¡Claro! Porque hay un lugar donde todos los sentidos funcionan todos intercalados. ¿Dónde es el origen de la Nellamá? Y está escrito que cada vez que hayan decidido una palabra, el alma de ellos despegaba. Cuando el alma despegaba, están en un nivel donde todos los sentidos funcionan al unisono. ¿Se entendió? Increíble. Es increíble entender que la Nellamá. Ahora, según esto, vamos a entender algo mucho más copado. Nosotros hacemos una mitzvah, estudiamos Hasidut, venimos acá, hacemos Honora, quien nos permitió llegar a este lugar y decimos que estudiamos Torah y le damos Najat a quién? Al Rebe. La pregunta es ¿qué Najat al Rebe? Primero Najat a Yem, se dice, ¿no? Bueno, muy lindo. Pero ¿de dónde sale el concepto? ¿Cómo podrías brindarle Najat al Rebe? A ver, está bien, somos creyentes, todo muy lindo, pero el Rebe, quien quiere ir a visitar, que vaya al lugar donde está parte de su alma, pegada al cuerpo que es adónde. En el O.L. No sé si es el lugar. En el O.L. En el O.L. claro. Como tú fuiste muy lejos. Es increíble con Najat al Rebe. Escuchen lo que dice el Zohar. Pero también cuando decís un Ishmat, un Shibur, por, y también estás haciendo que le van a ver el proceso. O nombran a alguien. ¿Eh? Hola. Muy serioso. ¿Eh? Todo junto. Como si estaría delante tuyo. Si está delante tuyo, bueno. Pregunta a mi jaján, que ya se fue, no te parás, porque ya se fue. ¿Qué parás cuando pasa delante tuyo? ¿Cómo es que? ¿Eh? ¿Todo lo viste? Eso en el Darush. Se escuchan los ruidos de madera. Todo el templo. Bueno, te voy a contar esto de por dónde pasa. Presté la atención. Está escrito en el Zohar que un Tzalik que se fue del mundo se encuentra en este mundo más que estando en vida. ¿Se fue o está bien? Si se fue, se fue. La Neshama del Tzalik se conecta tanto con su generación que cuando se va físicamente, la Neshama sale de esa limitación que veía a través de, como dijimos antes, el ojo, el oído, y capta y abarca mucho más de antes. Y no nada más el Tzalik, los familiares en momentos especiales, como en un Darush, como en un casamiento, como en un aniversario, y orche, cuando se los nombra se hacen presentes. Por eso se viene el movimiento. porque se hacen presentes en ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas cosas que la vemos como tipo simbolismos son más reales de lo que pensamos. Y la Neshama de una persona que no vive, por ejemplo, el Shivalo, siete días hace la veluta, ¿dónde? Siete días de duelo. En la casa. Y para qué se sientan ahí todos y hacen un ritual. porque si estando en la casa un tiempo hay todo un montón de cosas que nosotros, claro, un montón de cosas que se hacen para... ¿Por qué? Porque existe todo eso. A la Neshama cuando entra al cuerpo se limita ahí, ve hasta donde alcanza, llega, quería preguntar algo. No existe en un hospital con un sistema de... No tiene nada que ver. Sí, está en un tipo de la gente que... No tiene nada que ver. Que está ahí al lado y después conecta con su lugar por eso se la pasan por la casa. Hay un montón de cosas. Vamos a hablar de estas cosas. Por más que no haya estado en la casa. Muy bien. Sí, igual. Bueno, pero no de noche. Ahora. Dice acá. Ahora entendemos de dónde aprendemos en la tefira. Pau, Pau, eligió. Pau, ¿qué tefira eligió? Arvin. Gracias a Gorda. Muy bien, Gorda, acá está. Muy bien. Hola, Gorda. Hola, Nazal, ahora acabó. Seguí así. Hola, que tefira estar bien. Les cuento en esto. Tefira estar bien, pero estás todos los días en tu máxima velocidad. Ahorita. Bueno, ahora volviendo, escuchen esto. ¿Quién más va a hacer? ¿Ahora? No, todos los días. Todos los días. Yo hago tefira en Shabbat, yo no sé lo que hice por ahí. Por el campo de ahí, en ese momento. Perfecto. Las tres tefira de Shabbat. Una dieta muy estricta, porque si comes harina solo Shabbat, entonces rezas solo Shabbat. Las tres tefira de Shabbat. Muy estricta. Bueno, escuchen bien. En la tefira que, acá, por auspicio de Golda, Paola, ¿de dónde se aprende esta tefira? A ver, quién sabe. De Yacou. Yacou cuando rezó. A la noche. Sí, está oscureciendo. Muy bien. A la noche. Y a ver, contame, Golda, ¿de dónde sale esta? A ver, de esta tefira, ¿qué pasó con Yacou? ¿Por qué? ¿De dónde desarrolló la tefira? No, la pelea con... con el Sal es otra historia. Cuando se acuesta y tiene alrededor la piedra... Muy bien. ¿Y qué pasó? Muy bien. Sueña con la escalera de Sal. La automática subía, bajaba. Los marajín subían, bajaban, está aquí toda la cosa, ¿no? Los ángeles. Dice, dice Hasidut, cuando vas a este firá, está haciendo una conexión entre la parte de la de llama que está dentro del cuerpo y la parte de la de llama que está arriba. Y esos son los ángeles que son y bajan, que conectan tu parte consciente con tu parte inconsciente espiritual. Y de ahí es donde viene la energía para vitalizar toda tu judeidad. Malajé, loquim, olimio, ordimbo. Entonces, ahí es donde decimos que está la parte de la de llama que está fuera del cuerpo que es la que, el origen, donde está la mayoría. Y parecía algo más de noche, así, de la muerte. De ahí sale, de ahí sale el tema de que hay un sueño que no es bueno. Y el que lo sueña, tiene que hacer ayuda. Hoy, si lo sueña, no pasa nada, 30 días tampoco, porque estamos hablando de esto. Pero, a ver, ¿cuál es el sueño? No está bueno. ¿Los dientes? No hay que hablar, ni los nombres. Pero, otro. No, los dientes es que vas a vivir hasta viejitos, supuestamente. No. A mí me dijeron que es como cuando una persona es vieja se le caen los dientes. Si sobreviviste ese sueño, sí, se lo sobrevivió. ¿Para cuál? ¿Ese es el rato? Si lo escuchan, no. No, porque yo perdí los dientes. Sonía que... Escuchen, el de los zapatos. No. Sí, don Juancito sueña que se le caen los zapatos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya entró, ahora no pasa nada. Ahora sí sonía, no pasa nada. ¿Por qué? Mejor que dijimos. Porque los zapatos son el camino de la vida de... ¿El zapato qué representa? Escucha, escucha. La ropa es la parte más baja de tu cuerpo, ¿no? El cuerpo físico, es la ropa de la parte más baja de la de yamá. Entonces, soñar que se... Para los zapatos es como que se viste el cuerpo de todo el origen. Porque el cuerpo se llama zapato en términos mis hijos. ¡Guau! Para tener una alegría, compren zapatos nuevos, representan una renovación. Ahora, por esta semana, no sé, ya va a tener que ser. El que se fue y lo tenía puesto, lo quemas. El que tenía puesto. Pero lo que tenía que armar y vender. Usarlos. Pero antes era con los zapatos de cuero. Es la masa que tenía puesto. Con los zapatos de cuero era esto. Es lo que tenía puesto. con todos los zapatos. Vamos a salir de esto. Vamos de nuevo. Porque con el cuero que nos dejamos. El origen de la Neshama. El origen, el sentido de la Neshama es conectar nuestra parte que está acá con algo más allá. Y nosotros no lo sentimos eso. Nosotros no vemos cómo en verdad la otra parte de la Neshama está conectando. Pero sepamos de que es tan, tan fuerte la Neshama, el gratifirapa de la Neshama, que es este sueño representado que ahí por eso es que da energía y como dijimos antes va acabando. No para abajo, para arriba. Para arriba va acabando, va profundizando, el vínculo en la parte más profunda de tu ser. Así que onda, seguí promocionando Arbit. Ok. Yo sigo promocionando Yajrit. A mí me elegí a Yajrit, aunque sea la rapidita. Ella sabe que te hace todo. Me imagino, vamos a estar bien. No era la opción que quería más, así no había otra opción. Claro. Tiene distintos planes. Buenas noches. Muchas veces. Shabbat shalom.